Espíritu Santo, oración muy milagrosa, para peticiones difíciles e imposibles. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, te adoro, te alabo y te bendigo. Espíritu de caridad, fuente inagotable de gozo y de paz. Espíritu de consuelo, fuente de luces celestes. Espíritu Santo, Tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mis metas. Tú que me das el don divino de perdonar y de olvidar el mal que me hacen. Espíritu Santo, Espíritu Divino, que en todos los instantes de mi vida estás conmigo y no me dejas solo. Espíritu Santo, yo quiero en esta sincera oración agradecerte de corazón todo lo que me das y confirmar una vez más que nunca quiero separarme de Ti, por mayor que sea la ilusión terrena. Deseo junto a mis seres queridos estar contigo en la gracia perpetua y agradecerte la misericordia que muestras con nosotros y te suplico que sigas ayudándonos. Mandándonos Tu luz desde las alturas, aparta a nuestros enemigos, ilumina nuestros sentidos y danos Tu divina paz. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de amor y de paz, hoy quiero solicitar nuevamente Tu ayuda. Me presento con todo mi ser ante Ti, pues me encuentro con necesidades y dificultades, que me resultan imposibles de solucionar por mis débiles y pocos medios. Pongo toda mi fe y esperanza en Ti y confío plenamente en que me escucharás y me darás rápida solución en mis problemas, que como sabes, son muchos y difíciles. Pero tengo seguridad que Tú puedes resolverlos. Sé que cuento con Tu ayuda sólo con pedirlo. Espíritu Santo, Espíritu de amor y luz, por favor, concédeme el milagro que te pido. Decir ahora lo que se desea conseguir. Espíritu Santo, te adoro y te alabo por lo mucho que haces por mí cada día. Espíritu Santo, te bendigo y te doy mi confianza, pues sé que en Ti está el poder de cambiar mi vida y hacer que todo me vaya bien. Consolador, que procedes del Padre y del Hijo y estás lleno de infinita caridad, no me abandones ante tanta adversidad. Alíviame en estos difíciles momentos. Consolador, que procedes del Padre y del Hijo y estás lleno de infinita caridad, no me abandones ante tanta adversidad. Alíviame en estos difíciles momentos. Aclara, purifica y abre mis caminos, para que encuentre a mi paso fácilmente buenas personas y mejores oportunidades. Dame Tu bendición ahora y siempre. Yo alabaré Tu nombre, te rezaré más a menudo y te estaré eternamente agradecido. Ven Espíritu Santo, quédate con nosotros, ilumínanos, fortalécenos, consuélanos, defiéndenos, ampáranos, protégenos. Llena nuestros corazones de caridad y enciende en ellos el fuego de Tu amor. Oh Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo eres un solo Dios eterno, dígnate ya bajar hasta nosotros y entrar y derramarte en nuestros pechos. Que la mente, la lengua y el sentido, den testimonio de Tu nombre en Celso, y que las llamas del amor despunten y que al prójimo abracen con su fuego. Escucha las súplicas que te dirigimos, oye nuestra oración y nuestras penas y llanto, obtennos el perdón y danos Tu favor. Que cargados con todas nuestras culpas, no perdamos el don de la otra vida, y con tu auxilio avancemos descansados. Amén. A continuación, rezamos el credo, el Padre nuestro y un gloria. La oración y los rezos se hacen siete días seguidos, en honor a los siete dones del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.